Yo les preguntaría aquí cuántos jóvenes que están aquí, cuántos jóvenes hoy tienen un empleo, que se graduaron. Les pregunto aquí, que están estudiando, que están haciendo... Este es un coco de Mérida, este no es importado, se salvó el coco. Ando deshidratado. Miren, entonces, aquí tenemos pura gente joven y otros no tan jóvenes. Pero cuando uno va a buscar un empleo, no consigue empleo. Todos los muchachos que están estudiando, los que se graduaron, van a buscar un empleo y no lo consiguen. Entonces nosotros tenemos un plan para generar empleo aquí en Mérida. Ustedes saben que en Mérida podemos desarrollar el turismo. Ahora el teleférico, que lo conocemos en todas partes de nuestro país. Nuestro pico Bolívar, como se conoce en el mundo. ¿Desde cuándo está cerrado? Desde el 2008, cuatro años. 2007, 2008. Imaginemos, pensemos cuántos empleos se han perdido allí. ¿Cuántos ingresos? Entonces fíjense, el empleo, ese es nuestro compromiso. Y el gobierno no habla de eso. El gobierno no habla de salvar el planeta. Yo los quiero invitar a que juntos salvemos a Mérida y a Venezuela. Porque nosotros tenemos que ocuparnos. Nosotros tenemos que ocuparnos de nuestros problemas. Los venezolanos queremos, y los merideños queremos un presidente que se comprometa a resolver los problemas de aquí, de nuestra tierra. Y ese es uno de los compromisos que nosotros tenemos. El empleo. El empleo en el turismo. El empleo en el campo. Producir. El empleo. Demelo por aquí. El empleo. Y después, ahí les quiero también dejar otra reflexión. Miren. el gobierno que lleva 14 años 14 años son suficientes 20 años es demasiado mire el gobierno lanzó unos programas sociales que ya llevan muchos años muchos de ellos ya son distintos a como eran hace unos años atrás y yo le he dicho a todos los venezolanos lo que es del pueblo es del pueblo nadie se lo puede quitar las misiones, los programas sociales la tierra, todo lo que es del pueblo nadie se lo puede quitar y yo quiero que ustedes vayan como estamos haciendo casa por casa en su comunidad en todo el eje panamericano explicando cuál es este proyecto porque este proyecto se trata de la seguridad porque este proyecto se trata de que todos tengan un empleo porque este proyecto se trata que las misiones lleguen a todos este proyecto se trata que los programas sociales nos permitan progresar y que nadie tenga que depender del gobierno así que les quiero decir a todos yo tengo que irme al estado Zulia que me están esperando pero les quiero dejar aquí unos compromisos lo primero que les quiero decir a todos nuestros productores y a ustedes muchachos nuestra Venezuela no va a ser un país para fabricar armas vamos a ser un país para fabricar alimentos para desarrollar alimentos para desarrollar el turismo para desarrollar la industria para desarrollar el comercio para aprovechar el petróleo para diversificar nuestra economía y generarle oportunidades al pueblo yo les quiero decir me voy de aquí con el compromiso del hospital con el compromiso de la carretera me voy con el compromiso de darle el título de la tierra a nuestros productores me voy con el compromiso de la seguridad y me voy con el compromiso de llevar la educación a todos los rincones de Venezuela porque para construir esa Venezuela del progreso necesitamos desarrollar la capacidad de nuestro pueblo y después les quiero decir algo desde aquí a toda Mérida bajo este sol intenso aquí en estos 40 grados de temperatura les quiero decir más nunca se va a ir la luz en el estado de Mérida más nunca se va a ir la luz en Venezuela y no vamos a tener nunca más en nuestro país en nuestra patria en la patria que soñó nuestro libertador nunca más vamos a tener a pizza i i i i i i